¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, vamos a hablar del pan como complemento en la alimentación de nuestros pájaros. En primer lugar, os voy a explicar las propiedades y beneficios que el pan aporta a nuestros ejemplares. Os iré dando una serie de pautas sobre su consumo y además veremos las diferentes formas de suministrárselos a nuestros canarios, silvestres, exóticos y citácidas. Y sin más, ¡empezamos! El pan es un complemento ideal en la alimentación de nuestros ejemplares, que nos ayudará a aportarles una dieta más completa, equilibrada y variada siempre y cuando lo utilicemos con moderación. Desde mi punto de vista, las propiedades y beneficios más importantes que el pan aporta a nuestros pájaros son los siguientes. El pan contiene gran cantidad de vitaminas y minerales que, como os he comentado anteriormente, ayudan a complementar y balancear la dieta de nuestros ejemplares. En el mercado podemos encontrar muchos tipos de panes, los más comunes o los que los criadones normalmente le aportamos a nuestros pájaros son el pan normal de toda la vida, el pan integral, el pan de cereales que es un pan más completo y que ha sido elaborado con muchos tipos de cereales por lo que les va a aportar mayor cantidad de vitaminas y minerales y por último el pan de molde que ya todos conocéis. En segundo lugar, el pan es un complemento ideal que podemos aportarle pan para nuestros ejemplares en cualquier época del año. Por un lado, en la época de cría se lo podemos poner de varias formas, una de ellas es humedecerlo con un poco de agua para hacerlo más apetecible y que se lo puedan comer y embuchar mejor a las crías. Otra forma es mediante las pastas de cría, que ya todos sabéis que están elaboradas a partir de productos y subproductos de panadería, por lo que si estáis utilizando alguna pasta de cría, no sería necesario aportarle pan. Pero si no podéis adquirir por algún motivo estas pastas de cría o preferís hacerlas vosotros mismos, ya sabéis que las podéis preparar básicamente a base de pan rallado y huevo cocido, como se ha venido haciendo tradicionalmente. Para el que le interese, en la descripción de este vídeo os dejo dos vídeos, uno sobre cómo preparar una pasta de cría casera y otro donde analizo en profundidad el huevo. Por otro lado, durante la época de muda, la cría, el pan se lo podemos poner también en forma de pasta de cría o de manera directa. Personalmente, en época de muda me gusta ponérselo de manera directa y si es pan duro, mucho mejor, ya que con ello evitaremos y reduciremos en gran medida uno de los problemas más comunes en esta etapa y que ya todos conoceréis que es el picaje, que también aprovecho para dejaros un vídeo por aquí arriba, por si queréis saber más formas naturales de controlar el picaje. Y además de reducir el picaje, debido a que los pájaros estarán entretenidos comiendo y picoteando el pan, también nos va a ayudar a contribuir a mantener en estado óptimo el pico de nuestros ejemplares, ya que se lo irán limando y desgastando y con ello conseguiremos que tengan el pico en buen estado durante todo el año. De la misma manera que el hueso de sepia o hueso de jibia, que aunque ya mucho me lo habéis pedido, si queréis que haga un vídeo específico sobre la jibia dejármelo en los comentarios. También el pan va a ayudar a aumentar el brillo en la pluma y además va a contribuir a mejorar el plumaje de nuestros ejemplares. Por otro lado, durante la época de reposo o la cría, el pan nos va a ayudar a preparar y engordar a los reproductores de cara a la temporada de cría, sobre todo en el caso de las hembras, que ya sabéis que nos interesa que estén gorditas y tengan unas buenas reservas de grasas, que les ayudará a la incubación de los huevos y en definitiva a afrontar la cría de la mejor manera posible. También, el pan junto con el huevo cocido y la almendra, constituyen un gran multivitamínico natural, que nos va a ayudar a recuperar y a que cojan peso aquellos ejemplares que hayan atravesado un mal momento a causa de alguna enfermedad que les haya producido un desgaste y ocasionado una pérdida de peso. Por lo tanto, el pan es un excelente complemento en la alimentación de nuestros ejemplares, pero como siempre os digo, no debéis nunca abusar de ningún producto o alimento, ya que a la larga puede ser perjudicial para su salud. Además, es recomendable que evitéis suministrarle constantemente pan si estáis utilizando una mistura con gran cantidad de semillas grasas, ya que podríamos producirle a medio y largo plazo problemas en el hígado que podrían ocasionar la muerte del ejemplar. También, el pan va a contribuir a mejorar y equilibrar la dieta de nuestros pájaros, por lo que recomiendo aportárselo dos o tres veces al mes y siempre dependiendo de la época en la que nos encontremos. Debemos colocar el pan en un lugar donde no puedan ensuciarlo y contaminarlo con las heces, para evitar la aparición de algunas enfermedades. Y también, si lo utilizáis húmedo y sobre todo en épocas de calor, tenéis que tener mucho cuidado con la aparición de hongos y bacterias. A lo largo del vídeo os he ido mostrando diferentes formas de suministrar el pan a nuestros pájaros, de manera directa, junto con la pasta de cría, con huevo y almendras, humedecido con agua, etc. Y además de estas formas, también podéis aportarle el pan rallado de diferentes maneras. Por ejemplo, con algo de ajo y orégano en polvo, que actuarán como vermicidas natural, ayudándonos a prevenir y curar algunas enfermedades respiratorias, a eliminar parásitos y bacterias y en definitiva, a aportarles una gran cantidad de vitaminas y minerales que a su vez contribuyen a estimular el apetito de nuestros pájaros. También lo podemos utilizar con una pequeña cantidad del pienso que se utiliza para los pollitos, que además de preparar y engordar a las hembras para la cría, va a favorecer el correcto desarrollo de los pichones o incluso con hueso de jibia en polvo o en su defecto, cáscaras de huevo molida que previamente habremos tratado para eliminar posibles bacterias que la cáscara pudiera contener. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de whatsapp para ayudar a otros criadores. Y si tenéis alguna duda o sabéis alguna otra forma de ponerles el pan, dejármelo en los comentarios y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!